Se salvó por poco. El auto en el que viajaba la bailarina brasilera, Paloma Fiusa, se despistó aparatosamente en el kilómetro 121 de la Panamericana Sur, en Cañete. Según el testimonio de la bailarina, el accidente se produjo debido a que el conductor del auto se durmió mientras manejaba, aunque ella ya le había pedido que descansara. Conductores que pasaban por el lugar no dudaron en solidarizarse con ella y la ayudaron a voltear el auto para que pudiera sacar sus pertenencias. Afortunadamente, el uso del cinturón de seguridad salvó de una tragedia a la popular extranjera y a los acompañantes que iban dentro del vehículo cuando sucedió el accidente. Gracias por ver el video.